Tú serás mi amor, la que yo quiero para vivir, oh baby Es que en ti yo pienso todas las noches Eres gloriosa y por eso yo te amo amor Te lo tengo que decir porque no aguanto El impulso de besarte mi amor Para ti yo seré tu siervo amor Y te serviré mi amor Tú serás mi ángel corazón El que siempre me amara y me ayuda En los peores momentos pues tu amor Me enciende y me hace que manifieste mi amor Hora hacia ti Oh mi ángel, yo te amaré por siempre Pues me iluminas la vida con tu aura Magistrar me aliviaste las preocupaciones Y eso no tiene precio amor Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú serás mi ángel Mi ángel corazón Mi ángel corazón El que siempre me ampara Y me ayuda en los peores momentos pues tu amor Entende Ya sé que manifieste mi amor Hacia ti mi corazón Tú lo sabrás Es un sentimiento muy real Te quiero amar Te quiero amar Siempre tú lo sabrás Esto es tu dinero Porque tú eres mi ángel Chauvin Cruz Chauvin Cruz New Year Tu te puedes repetir Oh amor Tú lo sabrás Tú serás mi ángel corazón El que siempre me ampara El que siempre me ampara Y me ayuda En los peores momentos pues tu amor Me enciende Y hace quemar y que esté Mi amor Hacia ti Tú eres la chica perfecta para mí Y te quiero amar Y te quiero amar por siempre Oh mi corazón Oh mi amor